Hablamos del COED y sus determinaciones, municipios, estuvieron manejando la información de que cuenta con los recursos para poder atender las diferentes zonas de desastre que se han podido registrar en el Departamento de La Paz. Tenemos un resumen para compartir a continuación. El gobernador de La Paz señaló que no se declaró en desastre departamental debido a que no se suma al 50% de las alcaldías declaradas en esa situación. Solo serían 21, además que se encuentran en la posibilidad técnica y económica de responder y atender los desastres que se están dando en el Departamento. La Paz es el departamento más afectado, necesita mayor cantidad de apoyo. Hemos decidido no declarar todavía un desastre departamental porque no está la mayor parte de los municipios afectados, tiene los recursos todavía económicos cada municipio y cuanto ya haga falta los recursos en cada municipio, nosotros vamos a declarar un desastre departamental. Por su parte, el viceministro de Defensa Civil señaló que se envió vuelos solidarios para la conexión con el norte paseño. El ministerio está habilitando a través de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, está habilitando vuelos de solidaridad, como se llama, vuelos aéreos, que van a partir a partir del día de hoy en la tarde, hasta Apolo, que es una de las condiciones de la pista para poder transportar no solamente pasajeros, sino también cargas, porque ya se están sintiendo los efectos en esta región.